Hay gente que prefiere eso, pero yo creo que hay más empresas que prefieren eso. Lo que pasa es que, lo que yo conversaba la otra vez con alguien, y que me hizo mucho sentido, es que aquellas empresas que no partieron remoto, tienen ciertas políticas, prácticas, que trataron de llevar a remoto y no les funcionó. Por ejemplo, si tenía ahí, no sé, status semanal con todo el equipo de tecnología, que son 200 personas, y se juntaban en un auditorio, eso no funciona en remoto, porque la gente apaga la cámara, entonces, como que no funciona. Hay que pensar como piensan las empresas remotas. Y cambiar eso culturalmente para una empresa corporativa que tiene 3.000 personas, es súper desafiante. Y la pandemia, claro, lo hicieron por un tiempo, y probablemente no adaptaron mucho, y son pocas las que realmente cambiaron de fondo. Entonces, por eso se da la tendencia de que estas empresas tratan de volver a su status quo. Pero aquellas empresas que nacieron remoto, y acá quizá me pueden decir alguien, pero yo no conozco ninguna que haya vuelto a lo presencial, si es que nació remota. Porque al final los beneficios son muchos. Y, bueno, desde temas ecológicos, temas como de compatibilidad, vida familiar y trabajo, son muchísimos los beneficios. Más...